Hola, soy Karo y hoy te voy a contar cómo proceder ante un caso de maltrato animal. Lo primero que tenés que saber es que el maltrato animal es un delito y está penado por la ley 14.346 y por lo tanto tu denuncia lleva a un proceso penal. Lo segundo que tenés que saber es cómo prepararte antes de ir a hacer la denuncia. Junta todas las pruebas que puedas, fotos, videos, testigos, cuantas más pruebas, mejor. Busca de antemano un tránsito para el animal por el que vas a denunciar, que si lo desvinculan del maltratador, vos quedás a cargo. Y ya tenés que tener pensado dónde va a ir a vivir ese animal hasta que lo reubiques. Esto es importante porque si uno no tiene esto resuelto, lo más probable es que la justicia no intervenga. Si ya tenés esto resuelto, estás en condiciones de ir a hacer la denuncia y dónde o cómo continúa este proceso va a depender un poco de la zona en la que esté hecha. Si estás en Cava, hay una fiscalía especializada en materia ambiental llamada UFEMA, que es la que trata el maltrato animal. Hacés la denuncia ahí presentando las pruebas. El fiscal puede llegar a desestimar tu denuncia y si eso sucede, conviene conseguir alguna ONG que actúe como creyente y la impulse. En provincia no hay fiscalía especializada, pero el procedimiento es el mismo. Te toman la denuncia en comisaría. Te la tienen que tomar obligatoriamente y si no, hay que pedir nombre y apellido de quien se niegue a tomarla para después presentar en fiscalía. Hay que buscar cuál es la fiscalía que recibe este tipo de denuncias porque depende un poco del distrito. En provincia, lamentablemente, el proceso suele tardar un poco más y exigen pruebas más contundentes. Si te encuentras con un caso de maltrato, no te quedes callado. Denuncia. Y si te sirvió esta información, por favor acordate de compartirla, comentarla y guardar este ritmo. Para no perderte este contenido, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones.